Tuto quema Andar incesante a mi lado No salgo de un lío para entrar en otro Estoy aturdido por dártelo todo Tuto quema Quema ¿Cómo me quema? Quema Yo soy un chiquito discreto Oye, tú gustas de amar sin fronteras Las chicas me temen, dicen que estoy loco No es mía la culpa, por eso me enojo Déjame, es mejor para ti Porque ya en mí terminó La pasión Déjame, es mejor para ti Porque ya en mí terminó La pasión Tuto quema Quema ¿Cómo me quema? Quema ¿Tuto quema? Quema ¿Cómo me quema? Quema Quema Te quema Oye, que te quema Quema Oye, oye, oye Te quema Te quema Te quema Mira la candela Te quema Mira que te quema Quema Quémalo, quémalo Te quema Ay, quémalo, quémalo Quema Oye, oye ¿Cómo me quema? Te quema Carolina la java Quema Arambele Oye, burrito Soy yo, mamá Arambele Oye, mele 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 Dirigo Pele ¿Cómo me wanna Quema Jarambele 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 Arambele Pele Bile Jarambele Que te quema Quema ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre del cantor que nunca sepa, que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que ya la historia, lo pobre sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado, para sufrir un poco yo ya está derrotado. Pobre del cantor que sus informes, le borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce, y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no hallo el modo, que tiene bien seguro su proceder con todo. Pobre del cantor que no se imponga, su canción de gloria con embarris y logo. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa, que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que no sepa, que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Si bien yo sé que tú me quieres, yo bien lo sé, feliz seré porque a tu lado siempre estaré. Pobre del cantor que no sepa, feliz seré porque a tu lado siempre estaré. Yo sé que en nuestras vidas no habrá dolor, feliz seré porque por siempre tengo tu amor. Si bien yo sé que tú me quieres, yo bien lo sé, feliz seré porque a tu lado siempre estaré. Ofréceme la ternura que yo tengo el corazón para que exista siempre esta pasión. Amítame, penétrame, estréchame por siempre. Mi bien yo sé que en nuestras vidas no habrá dolor, feliz seré porque por siempre tengo tu amor. Oye, oye, nena, nena, tu amor, por siempre, por siempre tu amor. Yibo, piu, 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 pi, oh no, no. Hoy es siempre, siempre tu amor. J.J. Meta, meta, paso a paso, yo digo meta, meta, paso a paso. Así vamos destruyendo al enemigo y creando el porvenir brazos con brazos. Meta, meta, paso a paso, yo digo meta, meta, paso a paso. Con el llanto de la piel se abre el camino que se ensancha con el fruto del trabajo. Meta, meta, paso a paso, yo digo meta, meta, paso a paso. Son los hombres de lucha, de sangre rebelde que miran al sol. Pues tienen la consigna de llevar al mundo la luz del amor. Música Música Meta, meta, paso a paso, yo digo meta, paso a paso. Música Meta, 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 yo digo meta, yo digo paso a paso, yo digo paso, meta, 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 así vamos destruyendo al enemigo. Música 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 Amanece, en mi vivir de largas sombras, amanece, vuelvo a vivir. Música Amanece, las flores cobran de repente el color que el cielo muestra con sonrisa azul de sol. Amanece, amanece, y en su luz, llega tu presencia, mi cariño, tu yo. Música Siéntame, me tocas, con todo lo asustado de tu cuerpo, me penetro en tu figura como un todo, y amanece por ti. Música Amanece, en mi vivir de largas sombras. Música Amanece, las flores cobran de repente el color que el cielo muestra con sonrisa azul de sol. Música Amanece, amanece, y en su luz, llega tu presencia, mi cariño, tu yo. Música Siento que me tocas, con todo lo asustado de tu cuerpo, me penetro en tu figura como un todo. Música Amanece, amanece, y amanece por ti. Amanece, amanece, y amanece por ti. Música 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 Don Ramón, aprende a bailar mi son. Cuando lo bailes, te darás cuenta de la ricura y sabrosura que tiene mi rico son. Música Don Ramón, aprende a bailar mi son. Cuando lo bailes, te darás cuenta de la ricura y sabrosura que tiene mi rico son. Música Baila que baila, oye, mi son cubano, tú ves. Don Ramón, aprende a bailar mi son. Así Oye, así despacito, oye, Ramoncito, oye. Don Ramón, aprende a bailar mi son. Así Mi ritmo cubano, oye, sabrosiado, sabrosiado. Don Ramón, aprende a bailar mi son. Así Báilalo, báilalo, muévelo, oye, Ramón. Don Ramón, aprende a bailar mi son. Así Sabroso y pico, pa' gozar, oye, báilalo, oye. Música Don Ramón, aprende a bailar mi son. Así Báilalo, báilalo, oye, Ramón, báilalo. Don Ramón, aprende a bailar mi son. Así Oye, mi ritmo cubano, oye, sabrosiado, oye. Don Ramón, aprende a bailar mi son. Así 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 Oye, despacito, sabrosito. Don Ramón, aprende a bailar mi son. Así Muévelo, muévelo, báilalo, báilalo. Don Ramón, aprende a bailar mi son. Así Muévelo, muévelo, báilalo. No Ramón, aprende a bailar mi son. Así Así Si Si Siboney No te quiero Yo me muero Por tu amor Siboney En tu boca La miel puso Su dulzo Ven a mí Que te quiero Y que todo tesoro Eres tú para mí Siboney 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 Al arrullo De la palma Pienso en ti Siboney Siboney De mis sueños Si no oyes La queja De mi voz Siboney Siboney Si no vienes Me moriré Me moriré de amor Siboney Siboney De mis sueños Te espero Te espero con ansias Cristal No se pierda No se pierda Por entre rudo No se pierda Por entre rudo Siboney 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 La luz en tus ojos arde, si los abres amanece, cuando los cierras parece, que va muriendo la tarde, cuando los cierras parece, que va muriendo la tarde. La luz en tus ojos arde, si los abres amanece, cuando los cierras parece, que va muriendo la tarde, cuando los cierras parece, cuando los cierras parece, que va muriendo la tarde. Las penas que me maltrata, son tantas que se atropen ya. Y como de matarme en ratas, se apolpan unas a otras, y por eso no me matas. Las penas que me maltratan, son tantas. Las penas que se atropen ya, y como de matarme en ratas, se apolpan unas a otras, y por eso no me matas. No me matas, no me matas, no. La, 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 la Mírame bien, tristeza, mírame bien Puedo bajar contigo por las noches Mientras me busco en la amargura De tus ojeras Mírame bien, tristeza, mírame bien Dígate bien que mis heridas se han cerrado No te detengas, ven a buscarme Toma mis manos Mírame bien, tristeza, mírame bien Puedo viajar contigo por las noches Mientras me busco en la amargura De tus ojeras Mírame bien, tristeza, mírame bien Dígate bien que mis heridas se han cerrado No te detengas, ven a buscarme Toma mis manos Todo el cariño que siento cuando te veo, mi China Quiero tenerte y besarte toda la vida Quiero tenerte y besarte y estrecharte para siempre Y me des todo el cariño que yo siento, vida mía Todo el cariño que siento cuando te veo, mi China Quiero tenerte y besarte toda la vida Cuando te veo, vida mía Yo no sé lo que me pasa Oye, China mía, oh, vida mía Todo el cariño que siento cuando te veo, mi China Quiero tenerte y besarte toda la vida Quiero tenerte y besarte toda la vida Todo el cariño que siento cuando te veo, mi China Quiero tenerte y besarte toda la vida Cuando te veo, vida mía, todo el cuerpo se alborota Es que eres la pelota de mi alma, vida mía Todo el cariño que siento cuando te veo, mi China Quiero tenerte y besarte toda la vida Quiero tenerte y besarte y estrecharte para siempre Y me des todo el cariño que yo siento, vida mía Todo el cariño que siento cuando te veo, mi China Quiero tenerte y besarte toda la vida